En una ciudad tan grande, puedo estar en todas partes, pero ellos no saben dónde estoy. Ahora, hay una señal, para cuando me necesitan, pero cuando esa luz ilumina el cielo, no solo es un llamado, es una advertencia para ellos. El miedo es una herramienta, creen que me oculto en la sombra, pero yo soy... ¡La Sombra! ¡Sanido! ¡La Sombra! ¡Mil gracias por este apoyo infinito! ¡La Sombra Manía va creciendo cada día más! ¡Esto no sería posible sin tu apoyo! ¡Simplemente somos sonido! ¡Sanido! ¡La Sombra! ¡La Sombra! ¡La Sombra! ¡Ya no somos una moda! ¡Llegamos para Cuba! ¡Sanido! ¡La Sombra! ¡Bienvenidos! ¡Rofas y Carayeros! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos hoy... ¡A nuestro mundo! ¡Todo listo ya! ¡Todo listo ya! ¡Gracias Carayeros! ¡Vamos a dar inicio! ¡Cuarto juguetón! ¡Sanido! ¡Todo listo ya! ¡Todo listo ya! ¡Le queremos agradecer infinitamente a la inspectoría! ¡Por todas las facilidades brindadas para que ese evento se llevará a cabo! La familia Rojas Los Panteras solo mandan a María Sin ellos este evento No se hubiera logrado Gracias Alcoba, mi compadre La Blaquita Méndida, Don Rojas Polonista, buenas noches, bienvenidos Amigos nuestros, estamos listos Muy buenas noches Vamos a iniciar ese programa Totalmente de agasajo Queremos, bueno, pues hoy saludar a la banda que nos acompaña Para mi, tiene monso, amable arroyo Pequeño Christopher, la banda de la sombra Que nos acompaña para toda la banda San Pablo, Sochi, Salsa El Paquito Mix Para el Caneo, Papi, la banda de la sombra Presente hoy para todos los pinochitos de Calera La banda que nos acompaña El famoso Javi TV Por supuesto que nos acompaña Para el Moni y toda la doble S Toda la banda Organización del Postecigo Que nos acompaña en ese programa Súper Especial Sobre el Caricero TV Para mi canal Con la banda de calderas Presente ya En ese programa de agasajo Vamos a empezar a hacer el sabor Damas y caballeros Por supuesto en ese programa La manera y el compás De este sonido para ustedes Todo listo ya Rúbricas actuales Proyecta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a hacer el sabor de mas y caballeros Eso si es música Y no chingaderas El ritmo de guacamole Ahora A las versiones de la sombra Llegó la sombra papi Ponen atención 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 José Víctor Moreno Ángeles Soñen Laura Miguel Pilar El famoso naricita Siempre en la sombra El conas la banda de calderas En serio Y dice Ya la banda Robin Hood La banda 46 poniente Echando un piojo Allí en el cielo Manos cepillo mota El tipo conas El tipo borrachón Ya la banda La banda Y a los juniors Toda la banda Y dice Producción es el sabrosito Copete Llamando y San Miguel Hermonina Doble S Y La banda Y dice La banda La banda Que bonita Se oye la armónica ¿Eh? Escucha Que bonita Se oye la armónica ¿Eh? Sabroso Bonita La pequeña Michelle Tacha la mano Y se lo escuta La sonida El sonido El calima El chiquirí Todos buenas De la maldita libertad Todos los bichirreyes Del imperio Papi Y su camionetota Para traer al chiquilín Papi El pitumbo Sonido Panamá Mi compañero Estaba para la organización Pusecitos Doña Mixu Mamá La famosísima Lunita presente Papi La sembrada La sembrada Para Elisana Sonó Gaby Papi Quita la bella Para mi amiga La pollo Elice Toda la banda La libre Elige Rodri Y la semana Lava Rosita Vázquez Presente Escúchale Quiero los líderes De la 16a Categorio de la sala Concila Rojo Yoni Compadre La sombra Rojo 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 Novedos Guardios Toda la banda Sacanada Contigo Papi De corazón La sombra El sábans El famoso Javi De ver Amigos De samba De cruz Toda la banda Contigo Siempre 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 La sombra El buenito Se baila Es el cuarto Juguetón Y dice Para el copa Su plaquita Eléctrica Saludos La sombra Saludos 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 A la sombra Coralope Cruz Presente Saludos A la tienda Dile Wendy Siempre La sombra De corazón Para el Matrix Y su Nesquita La banda Que nos acompaña Y el bebé Que viene en camino Por ahí Escuché Felicidades La sombra Saludos Chavo de la Sons Amigos Madres Cani Álvarez Amigos Madres Presente La sombra Grecia Latina Sonido Toda la banda Lo más bonita Contigo La sombra La sombra Llevan los Diablos La pequeña Luqui Todos los Diablos Aparece Campeche La Mumba Submupita Monavillo Guado Panzas Chapolin Chillon Beto López Bomboro El Kian Senna Por la Pilla En Chete Guazú Mucho Matasano La Chococilla Mi padrino Chequis El famoso Jordan El Chucky Mi compadre Todos los Pinocitos De Calera La banda La sombra Papi El Chiquilín Y su trailer Todos los Budas Todos los Budas De la bandida libertad Todos la banda La sombra De los Reyes Es el Masito Pinche Imperio La sombra Todos los Incorregibles Talavana Galeras El Chicharrín Mataburras El Joker El Dani El Mano Talavana La sombra San Rosos Para el Padre Saludo Alex La banda De Romero Salen Nacía Sánchez El Mimo De Mordes El Capulín Sonido La sombra Esta noche Contigo La sombra Rosos El Chamechino La banda San Gamacho Siempre 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 La sombra Aquí hacemos un tema de seros jóvenes A las versiones de la sombra 3 2 2 6 4 5 Y la Caleromba Papi Ahí nomás Así nomás señores y señores Un tema Corregido y aumentado A la manera Y al compás De este sonido Para ustedes Un gusto Un placer La sombra De ver Yonis Sontek El Decro El Gato Bebo Y el famoso Malape Todos los Crazy Wepas De San Felipe La banda que hoy nos acompaña Esta noche Eso Tirín El Santa 20-20 Papá Es con todo papi El famoso Magú Esta la bandera de la junta Para el Santa 20-20 Papá Representante Digno Representante De nivel 6 Perro Allá donde vas Si te atienden De mala gana Si las cosas como son La sombra Venga Saludos a la tradición Aquí está la bella Siempre en la sombra Papi de corazón Salud familia Flores De piñaco de las calas La banda en la sombra Para el gato de la familia Flores El pepo de mi compadre Y la banda que hoy nos acompaña En este programa Súper especial Hermanos Amigos Aleta El famosísimo Monín Toda la doble S Toda la banda de Pueblas La Sagrada de Caleras Todos los chamacos de Caleras El Yogi El Tyson Todos los Yudas De Momospas En el Piqui El Güero Bables Morros Y toda la banda de la María Que hoy nos acompaña En este programa Vamos a dedicar un tema Muy en especial Para mi canal El Solín El Calimán El Chiquilín El que necesita un trailer Para que lo ande transportando Mi compadre Es un pedo subirlo Para bajarlo Nada más lo encarrera Se baja solito Se baja solito mi compadre Y luego cuando se embriaga Eso otro pedo Subirlo Luego les cuento ¿Verdad? Chiquilín Que hay que contratarle Su taxi Su Didi De trailer Para que no te andes Con mamadas La música Dedicada para los pinches Reyes Del maldito imperio Escúchale papi Amor sin corazón Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Amor sin corazón Respeta mi dolor Que bonita rola Señores y señores La música en la calidad Cinco estrellas Para mi canal De Calena Suntigo La Suntigo Inicia Con el Salvador Para el Kiwi y Patos En la Roma Mi compadre El Iván Vos Mayimú Abel Gabio Márgame Ojito Rayas Beti De Burlas de Mista Americana Ganso Pao Monzo La Bella Cari Siempre en la sombra De corazón Se llega tu cariñito Inicia San Marzo San Marzo Con la banda Chanaquita la Bella Amor sin corazón Con la banda Flisco de los OVNI Presente soy mi compadre Inicia San Marzo Abra a la banda Habrá un MNC Todos los chamangos Para el gato El Kino Sonar Toda banda Ese es el chamangos Lago Saleras Toda la OVG Puro Barrio Santo Domingo Siempre en la sombra Amor sin corazón Amor sin corazón Respeta mi corazón Con éxito Con éxito San Marzo Respeta mi dolor Amor sin corazón Y dice El Saraje Los Lugues Minerales Vino Peluchino El Puerto Betarras La banda En la sombra Papi Son los humos Amor sin corazón Respeta mi dolor Toda la OVG Amor sin corazón Habrá un MNC Amor sin corazón Los Lago Saleras Es el chamangos Jumos 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 ¡Bien! Oh yeah Amor sin corazón Amor sin corazón Todos burros, anticristos, siempre la sombra papi Pachis, Miriam, Ulises, La Habana, la sombra Sí señor, vamos a la sombra Amor sin corazón El chiquirín, el solín, el calimán Amor sin corazón Todos los leyes, el maldito pinche imperio La sombra Amor sin corazón Sabroso Ver si Juan Villamilé lavando tu luca Amor sin corazón Juan Dieguito te ve Buenas noches señor Ahí vamos, Juan Dieguito te ve Vamos a mandar saludos a este sien para la banda de sonido Panamá Que nos acompañan para mi canal El Aldo Toda la banda de sonidos fantasmas De que antes nos hablaba Lo que hace la pinche fama Me cae de humad Bueno Forever Boys 3 Es la chica Gumbiamena Niños Forever Para la preciosa amiga ahí Que ya nos acompaña Saludos en especial Sonido lindo DJ Wendy Siempre la sombra De puritito corazón Toda la banda de Sanina Cruz Oaxaca Que ya nos acompaña Para los Vatos Coman La banda Tlaxcalita la Bella Presente soy Toda la banda de la sombra Que siempre nos acompaña Por ese mano correo Saludos A los peluches de guerra San Isidro Para Ulises y Ana Barrio 23 Porque vamos a lidera A ser paraíso La banda de la sombra Por supuesto La banda que ya nos acompaña Esta noche Vamos a la pista señores y señores La música Que está causando Por donde quiera que vamos Uno de los temas ricos Sabrosos para ustedes El nuevo ritmo De las iglesias Que baile Que baile la marea Llegó la sombra papi Escúchale 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 El nuevo ritmo De las iglesias La sombra Si señor Ahorita te la busamos Pañí Se me ha llegado Para el pelucho Panchito La banda de la sombra La sombra La sombra La sombra El baile se pasa En el luna Dos con más La banda La socialita La bella Contigo el papi De corazón La sombra El gran al Te compone La banda Cadena Contigo de corazón La sombra El sabato Se me tiene El bonzo Amar En el arroyo 777 A sus amas Es que Y se entrenaba Guazú Inicia Cuíjense Cadena Chamalgo Secapulí El área Yael Yair El cuce El chicaro Pulga Siempre la sombra Siempre Llega La sombra La banda La sombra El rey El ritmo Suave Se la van a Roby Con el 16 Pendiente Chato Fio Guayán El cielo Manos Cepillo Mota El tifo Bonay Cievo Borrachón Guamantas Diablito Junior Para la bala La maldita poniente 46 poniente Y la sombra Para el Krillin Mi compadre Inicia Para la pequeña nena El supremo de la bala La Romero Vargas Contigo de corazón Contigo de corazón Contigo de corazón El sabato El ligón Mi compadre Rapita Con la banda Sonido latino El caballero Y la sombra Inicia Sabroso Sonido Y su chulo dientote La sombra Sonríe LBB Para el maní El yoguito La doble El suave La banda El barrio Santo Domingo Valenas Contigo la sombra Papi De corazón La sombra Con el famoso Pápilo Hola Pápilo Y la sombra Sabroso El torno Los más sabrosos Con la banda La más bonita En la sala La bella Robert Siempre contigo Lleva la sombra Papi Lleva la sombra Papi Con la preciosa Abigail Sabrosas nenas Ayer nos vemos En la alegría Mañana El nuevo ritmo De las iglesias El virus Somos loco Para la banda La María Salsera Algo Contigo la sombra Papi De corazón La sombra Vamos a bailar Con los desconocidos Amiguel San Paulito Del monte El pollo Y la loco La sombra El solito El calivar Chiquilí Con los reyes El maldito Pinche imperio La sombra A su lujo A la SMK Para la banda La sombra Es Particito Huerta De Miguel En Huerta Bebis Imperdonable De la banda El amado Siempre 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 La sombra Para mi chavo La sombrita Para mi chavo La sombrita ¿Dónde andabas Mijo? ¿Aquí ando Papá? La sombra Póngase a trabajar Huevón Toda la sombra Maña Vatos Compa Toda la banda Vatos Compa La bestomanía De hacerla Particito La sombra La sombra Todos los peluches De guerra Chato Mare Gipi Churros El pelusa Y la banda La sombra Papi La sombra Niños Chorito Chorito Mix Aquelitos De la sombra Papi Que bonito Baila la María Guarda un juguetón Sonido El copa Su plaquita Edénida La pequeña comita Los roca La señora Belén Que buen trabajo La sombra Con la voz De huevos Y se marcha Todos los menores Son alabado Alamago Siempre pero siempre La sombra Para mi amiga La Jackie Todas la van a pasar Con las razanas El nachi Sabroso Chaplina No mix Todas la van a la sombra El Godzilla Todos los pilares Del sabor La van a la sombra Papi La sombra Todos los pitupitos La van a el santuero De caldán el cuco El saín El kiko Todos los malosos Todas la van a hallar La terpa Y sacados La sombra Sabroso Que marita regla Internacionales Por el morros La van a que no pico Allá en morros La sombra Hermana Sebastián Josefina Y conmigo Acaba ya Ya Ahí nada más Señores y señores La música sabrosa Dese que les habla Les saluda La sombra Hoy quiero mandar un saludo Súper cordial Para mi carnal El coma La flaquita y vendida Por supuesto Para Don Roca La señora Belén Que bueno pues año con año Hacen hasta lo imposible Porque ese evento Bueno Pues se lleve a cabo Para llevar una sonrisa A todos los niños Que no lo tienen Y que no lo pueden tener Así es de que reciban Un cordial saludo Un aplauso Para ustedes Por esa gran labor Que hacen Para la gente Que no lo tiene Así es de que Felicidades A pesar de las circunstancias A pesar de que ya no se iba a hacer Este evento Se ha hecho Gracias a la inspectoría Por supuesto Y a toda la familia Rojas Y a los fanteros Gracias Hoy quiero dedicar Uno de los números Rico, sabroso En especial Para mi amiga La Pollito Y toda la banda De la Nivel Que hoy nos acompaña Y uno de los números Que quiero dedicar En especial Sobre todo Para toda la banda Enamorada Que nos acompaña Este tema va dedicado En especial Para los reyes Del imperio Para mi carnal El chiquilín El solín El calimán Para mi tía Vamos a amar El arroyo Pequeño Christopher La banda Que le gusta La buena música Vamos a chingarnos La primera salsa De la noche Un tema dedicado Para todos los enamorados Que hoy nos acompañan Si supieras Cuanto te amo Tu regresarías Conmigo Y dejarías A ese cabrón Escúchale ¡Regresa! Yo te perdono Si supieras Cuanto te amo Y el lugar que ocurre Conmigo ¿Cuál eres tú mi amor? ¿Querrías regresar? Si supieras Cuanto te amo Y el lugar que ocurre 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 Para Rihanna La chica de goz de la ciudad Dime tú Hachita de goz de la ciudad Lleva Tomado el pecho Pechito allá en Nueva York Y el lugar que ocurre Y el lugar que ocurre Quiero vivir Para la Lupe Para la Lupe Donde quiera que se encuentre Tu me guapa Te quiero solo Para mí Y tu no es Y tu prima Se pone pendejo La sombra El famoso gus gus La dicha magra de las siete San Antonio de Camilo Contigo la sombra La sombra Mi padrino, si tuvieras solo una idea El sarache, mi padrino, Yuji, su organización de medir Todos los supremos, almatías, poco yocla Padrinazo, sabroso Dime tú, que va a ser de mi vida sin ti Para mi amiga el apoyo Yo solo aprendí sin querer para respirar Sabroso Salido veneno, la voz del papi De mi amor, si a tu lado aprendí Para conocer la vanas galeras contigo de corazón Escúchale Eres el motivo que me hace vivir Si señor Para mi Luces blancas, luces de colores Nena, hazme y me lista Mis dos amores, Simson Salvador Me sanó la sombra Como chingando no La sombra Dime tú Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte mi amor? Mi señor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar Por Dios enseña mi amor a olvidar Eres el motivo que me hace Para la señora Belén Con rocas El cómodo, la flagina eléctrica No me quiere y a luchar Te quiero solo Para mí Y tú No estás Azul, no la semeja Gatecumbia Azul, no por los morros Toda la manda bendizaba contigo de corazón La regresora Qué bonita salsa, eh El checo El choco Producción SML Aguatecumbia La sombra Si supieras cuánto te amo Tú querías regresar El chiquilín El sonido de Calimán Este vacío No lo han podido Llegar Como los reyes El maldito pinche imperio Tú querías regresar El chiquilín El sonido de Colombo Llanito Mi compadre Ahora van a los más cinco de mayo Contigo de corazón Julián Chely A mí el presente Regresa pronto mi amor Lupe Y la Lupe Con el Zahil El Chucky Quico Todos los malosos Y Xaycaro La banda de la Tepa Contigo de corazón La sombra ¿Tú que te has enamorado? ¿Y por qué no tienes sentimientos? Pendejo Vámonos Si eres más social Tú querrías regresar Regresa mi vida Inseparables Te quiero solo porque Si eres más social La banda de la Tepa La sumbra Tú querrías regresar Sí ¿Cómo le gusta este tema a mi chetita? De esta manera ¿Por qué no? Cante Gardalinos en Valle Para el sonido a las 67 Toda la banda nacional de México Arrancó a su plaquita heredina La pequeña Covita Qué buena labor, eh, manita Felicidades No querría regresar ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Para los roga la señora Belén Salseale, mami Tú querrías regresar ¿Cuánto te amo? Volverías a mi un mar De esa plaza Regresa pronto Pero lo que te llevaste Llanita la chica Constelación se llegó Ahí Salta la banda Tenancíos de la sala Su amor es el pecho Pechito Allá no va Allá no va Otra vez, Céline Hermanos, Céline Con Apaches, Miriam, Ulises Se presenten con los 45 Baby, Mini, Baby Se quesito, Griselda, Vanessa Y toda la banda a la sombra Con nuestra compañera La sombra La lupe Sí, la está ahí La lupe Ahorita todo lo que me digas Me lleva a ese camino Chinga Vamos a darle prisa Vamos a darle sabor Por supuesto en este programa Quiero mandarles un saludo Super especial Para el Paquito Mix Para el Caneo Papi Mi carnaño es Dania Ya nos vemos en su cumpleaños Cómo no Con gusto Hasta gratis Voy a irme caer de madre Con tal de ver a la lupe A hijo Lo que hace uno Por un amor Un amor Chinga Bueno Vamos a lanzar amigos nuestros Uno de los números Ricos sabrosos Para la banda que hoy nos acompaña En este programa Escúchale papi Vámonos a la pista Señoras y señores Los dedos mágicos César MP Una cumbia Una cumbia Pa ver Llegó la sombra La sombra La sombra Inicia Con la banda La piedra del pollo Chamaco y encana Sombra, ceraza La banda La sombra Papi Siempre 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 Inicia Echale los angelitos Plus Con la banda Sacateco Contigo de corazón La sombra Para mi canal Enrique Sarmiento La banda Para mi canal Para mi canal Para el viaje Alonso Inicio Sol Habana La maría Contigo la sombra Salón Inicio Julián Inicio 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 La sombra Inicio 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 Del maldito pinche imperio Y su camioneta de plataforma Va a trasportar a la ballena La sonda Sonido de nena, sonido de Alex La voz del papi Papi Salmazo Escúchame Amores Toma los hombros Celita la bella Para la garganta de oro Ay cabrón, sonido de nena La mano en la sombra papi Esa noche, traducción, SNL El chao, domingo, pala, guatecumbia Para la bala, sonido de veneno Presente La voz del muñeco Para la bala, sonido de Alex Contigo la sombra De corazón Yo soy La voz del muñeco La más querida Para Jesse De los ocho, amor, 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 amor Qué bonito es el amor La sombra La voz del muñeco Yoji, la más herida presente, contigo la sombra, y el corazón. Esa noche dice lo que muevo, la sombra, cuíjense caderas, llamarnos el capolino en nadie, ya ella, ella, el cruce, el chingano pula siempre contigo papi, el corazón. El canal, la gana de caleras, mi compadre, los nuevos éxitos de la sombra de ella, la sombra, y dice, ¿qué te pasa Rodrigo? Se arrepintió, eh, para saber más, abrazo, y oye, la más herida siempre la sombra, eh, siempre. La sombra, abrazo, y uno mismo a los venidos con el que, de la mano a la sombra papi, la sombra, el papi, la mano a la sombra, la mano a la sombra, el pollo, Robin Hood, Chuchu, Ulises, la mano a la sombra, Ari Monse, Chindo Zúdedos, el chiquito callado, Chagadito, siempre la sombra, de colapso, todos con la marana, la ciudad de México, ahí te hablan, la sombra, solo, y uno la sombra papi, Mariana Hernández, siempre. El canal de producciones, el choco, mi compadre, mi compadre, su amor, 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 su abuelita chula, su abuelita chula, a verlo, y dice, ¡Uma, eh! ¡Sorri, dale! La voz de muñeco, la mano a la sombra papi, y la sombra. El vino, la más amiga, mi canal de Arturo, y toda la banda que nos acompaña, eh, para el Miami Junior, Kiki, la mano a la sombra, y la sombra, para la chica Ye Ye. Ahí nada más, ¿eh, señores? Ah, Calirumba, son igualitos, güey. Pues es familia, no hay pedo, no. También es su familia, ¿para qué te quejas, güey? Ah, mix Calirumba, chingada madre. No mames, son igualitos todos. Son familia, ¿no? Se está negando que el Calirumba, digo, el Santa 2020. Para el Luna, la bendita San Antonio, y toda la banda, que nos acompaña, por supuesto, saludos en especial hoy en este programa. Para el Mix Calirumba, que lo, lo confundimos, ¿verdad? Qué bonito se escucha allá afuera, chingada madre. Bueno, para David Solano, para mi carnal, la mufa que anda sentimental, también mi compadre, ahorita paso a tu casa, a dejarte unas vallitas de esas de, eh, para el cabe, mi chavo, para el conal, la banda de Caleras, y toda la banda que nos acompaña, ahorita nos la chingamos, si da tiempo, si no, pues ya ni pedo. Vamos a chingarnos uno de los números, que como se volvió viral, allá, en las redes sociales, de la música que le hemos dedicado, allá, al evento que no fuimos allá. Ya no vamos a decir nada, porque luego dicen que, llegó su señora del Calirumba, la chica Yeye, por supuesto, y en ese programa, siempre especial no sabía, no sabía, no mi respeto, caballero, ya de verdad, va yo queriendo brincar. Ajá, por eso andas estrenando camión. Hay que sacrificar el pollo, ¿verdad? Tú más pendejo, ¿a ti qué te compró? Ni calzones para la vida, ¿verdad? No mames. Bueno, saludos para los primos del sabor, el payaso, todos los payasos locos, el borreco, el flaco, payaso malas, el buo, el güini, el tío gris, dólar siempre con la sombra, la banda que nos acompaña, en ese programa. Unos hacen la chamba, otros nada más por gusto, pero bueno, así es eso del amor, ¿verdad? Vamos a avanzar amigos nuestros, uno de los números ricos, sabrosos. Vamos agarrando parejitas, señoras y señores, mira qué bonito tema, nos vamos a despedir con este tema, la música sabrosa, por supuesto, para ustedes después de nosotros, viene la participación en Sensación Colombia, ya venían a de Zica, ¿verdad? La música rica, sabrosa para ustedes, el nuevo ritmo, de la cumbia del sol. ¿Cómo le hicieron a Jona? ¡Que tío gris! ¡Que tío gris! ¡Que tío gris! ¡Que tío gris! Para el Came, mi chaval más destacado, en el trazo, el salón se produce en SML, el chavo con mi compadre Guatepe, el mágico, sino si bien, Allá donde las trece aparece la llorona, Inicel, La Sombra, San Rosón, con el salín de Carimán, el chiquilín, y su plataforma personal, La Sombra, todos los reyes del maldito pinche imperio, San Rosón, Cachetón, Giovanni, Rafael Plaza, González, Sala, Nacer, Lloro, Siempre La Sombra, y toda la puta perra mía, La Sombra. La Sombra, San Rosón, con el salón, el torno a lo más sabroso, la mano a lo más bonita, Galena siempre en la Sombra, Papi, La Sombra, Esa noche el coba, su plaquita límida, La Pequena Covita, Don Rojas, y la Señora Bené, Gracias, Inicel, Enmigo y Guapi, Bebe siempre donar en la mano a la mano, Siempre, 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 Siempre. La Sombra, La Sombra, La Sombra. La Sombra, La Sombra, San Rosón, con la voz de huevos, La Sombra, La Sombra, La Sombra, La Sombra, Siempre, 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 La sombra La Perra Vida La Cumbia del Sol Nada raro, ni exclusivo Simple y sencillamente En la sombra Para Maris Serrano ya nos acompaña Si, Chatea y Zaragoza somos Gardita Partido de corazón Sobran todos los peluchos de guerra Chalo, mani, guipi, churro, poti El peluza y el kipi En la sombra Paquito Mix Escaneo, papi Su amala, Tia Ivón Y su apá El arroyo También es tu papá el arroyo Oh, pinche arroyo Y la Lupe La sombra Donde quiera que sea Allá nos vemos en tu casa Con gusto, Paquito Mix Para los hijos de la mafia Sonido extraño Zampanito Xochitza Zampanito Y dice Julián Chani Amián Ali Que, 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 que Que, que, que Que, 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 que Sabrosas Para Lupita Cruz Siempre en la sombra ¡Bien! Niños De la dos y la tres Polimorro, rayito El sabor Kikipilco Siempre contigo La sombra Sabrosas Esos 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 Para mi chamaco El oros El oros Yonkri Mi corrección En la vana galera Siempre la sombra ¿De quién te escondes? La sombra Próximamente También El nuevo hijo de la mafia Por ti mi amor Reparto lo que sea Lo que sea ¿Tú te has estado enamorado? ¿Eh? Chiquilín Y su plataforma Sabroso El sonido Calimán Todos ellos El marito Pichimperio Porque por la familia Como hasta las pinches Nalgas La sombra El cuco Con los pitupitos La vana de galera Tú y hasta las dicen Si no ¿Por qué estrenas camión? La sombra Le dicen El va y ven De día va Y de noche ven La nueva cumbia Del sol Para los seres Ambas y caballeros Es un gusto De mirar Un placer Poderles presentar hoy La vana Desde atlisco De los ovnis El señor Quemabocinas Mi amigo Mi hermano Mi sangre Sonido Sensación Colombia Abusado Rodrigo No te vayas Unos Los dos Queda con ustedes Aquí Sí Aquí Esa Nó Nó